un poquito más mayores, ya no son pre-Benjamines, sino Benjamines y va a enfrentar al Unión Breña frente a la selección de la Gomera, el momento en el que va a comenzar el choque el Unión Breña que se imponía por 5-2 en semifinales a la selección del Hierro y la selección de la Gomera que empataba a 3 frente al Barranco Hondo, pasaban los penaltis y se metía en esta gran final el sorteo que nos cuentan que lo ha hecho uno de los futbolistas o el futbolista que está lesionado que no puede jugar en el partido de hoy y se ha dado la oportunidad de realizar al dorsal número 6 el saque o el sorteo de campos, momento en el que arranca el partido, el balón que se pone en movimiento insistimos, la final en categoría Benjamín que enfrenta al Unión Breñas que es el que ataca y a la selección de la Gomera que es el que se quita el balón de encima, el que trata de montar el ataque el balón rechazado, línea de banda, está jugando el Unión Breñas, lo está haciendo o lo intentaba hacer en ese ataque y el balón que se lo queda en el conjunto de la selección de la Gomera el balón de banda lo va a poner en movimiento Ismael que deja sin embargo que sea un compañero el que lo ponga finalmente en banda está jugando en esa acción la selección de la Gomera, el balón que se pierde por línea de banda y lo va a poner en movimiento el conjunto Gomero por medio de Matías ya lo hace, se quita el balón de encima el Unión Breñas, el remate o el centro lejanísimo que ha atrapado, que se ha marchado directamente fuera primer minuto de partido en esta final como decimos en categoría Benjamín que está midiendo al Unión Breñas y al conjunto de la selección de la Gomera el balón que se va a poner en movimiento ahí está el Unión Breñas tratando de jugar, tratando de montar uno de sus primeros ataques del partido el balón que lo corta la selección de la Gomera y un niño que se marcha al suelo y el balón que se para es concretamente el número 9 del Unión Breñas el que se ha ido al suelo está siendo atendido por el árbitro y el balón que se va a poner en movimiento en bote neutral y el balón que lo devuelve deportivamente lo echa fuera el conjunto de la Unión Breñas lo va a poner en movimiento de la banda el conjunto de la selección de la Gomera balón que ya está en banda toca de cabeza ahí en esa acción el balón que se marcha directamente fuera de banda recuerden 7-2 en categoría pre-Benjamín la primera final que fue para el barrancóndoro se miden en la categoría Benjamín el Unión Breñas y la selección de la Gomera está jugando Raúl para el Unión Breñas buscaba el centro el balón que se pierde y va a favorecer al conjunto del Unión Breñas desde la banda dos minutos y medio de este partido insistimos en categoría Benjamín donde el Unión Breñas se ha impuesto ya se impuso en primera ronda ya precisamente a la selección de la Gomera por dos tantos a uno también por dos uno derrotó al Corralejo y por uno dos se impuso al barranco hondo B ahí está el centro al área punto el Unión Breñas a sorprender se lo quita de encima la selección de la Gomera y está el Colpeligro se lo quita a los gomeros de encima en conjunto el de la selección de la Gomera que también ha obtenido buenos resultados venciendo dos cero al barranco hondo B empatando a uno con el Corralejo y ya como decimos en la ronda de semifinales se imponía el Gomera la selección de la Gomera en los penaltis al barranco hondo después de empatar a tres más clara fue la victoria de la Unión Breñas que ganaba 5-2 a la selección del Hierro primeros minutos primeros compases de partido el balón rematado de cabeza que se marcha directamente fuera tres minutos y medio llevamos de momento de dominio alterno en esta final de categoría Benjamín el balón desde la esquina que lo va a poner la selección de la Gomera en esta sexta edición de la Teidelite Cup que ha llegado hoy a su ronda final la selección de la Gomera que busca el remate en ese corner va a llegar el balón a Ismael que busca el centro se pierde directamente por línea de fondo será portería para la Unión Breña primeros cuatro minutos de partido ya David se va viendo que son un poquito más talluditos un poquito más mayores dentro de que siguen siendo muy chiquitines en la categoría Benjamín pero ya aquí sí que se pueden empezar a ver algunos fundamentos más esto es como dice aquel un sueñito más agrandado entonces lo que se está viendo es que por parte de la Breña viene con los jugadores justos que van a jugar prácticamente todo el tiempo no tienen solamente un cambio mientras que la Gomera pues sí tiene ya va a ser seis o siete cambios y se ve que a los equipos que ha eliminado se le ve a las Breñas a priori y en poco tiempo cosas se le ven cosas de decir este es un buen equipo y sabe lo que hace y se ha ido de entrada por el partido y bueno espero que se vea un buen partido entre los que la Gomera también ha estado ahí por méritos propios ahí está jugando el equipo de la Gomera le pueden pegar ahí y lástima le dio Irún al aire el balón que se lo queda el Unión Breñas lo quiere sacar ahí a Itami se pierde directamente por línea de banda y el balón que se va a jugar desde la lateral va a ser el cuadro Gomero el que lo ponga en movimiento por medio de Matías el balón que ya está en juego juega el conjunto de la Gomera por banda izquierda se lo quita de encima la defensa del Unión Breñas y el balón que se vuelve a ir directamente fuera de banda dando instrucciones el técnico de la selección Gomera insistimos se ha plantado en esta gran final después de hacer una buena primera ronda y después de imponerse los penaltis en las semifinales al Barranco Hondo el balón que ya se va a poner en movimiento por medio del guardameta del Unión Breñas siguen pasando los minutos de momento sin ocasiones para ninguno de los dos equipos en esta gran final de la categoría Benjamín de la sexta edición de la Teide Elite Cup la pone en movimiento el guardameta se apoya en Hugo recibe nuevamente el portero patea arriba buscando compañero la quieren bajar ahí en el centro del campo el balón que se pierde y la va a poner de banda la selección de la Gomera muchas instrucciones para Dayron para el número 11 del cuadro Gomero que es el que acaba de tocar de cabeza el balón que lo pone en movimiento ya el Unión Breñas quiere salir el conjunto Gomero aunque el balón lo controla el Unión Breñas se la quita de encima y queda el esférico muerto en el centro del campo para que lo busque Itami la baja el conjunto del Unión Breñas en el centro del campo ya está Raúl tocando para atrás se la quita de encima Dayron parece que quieren intentar acercarse los dos conjuntos aunque de momento sin éxito a la meta rival está muy igualada esta final buena acción del Unión Breñas por banda izquierda puede venir el centro al área buscaban el centro que ha estado bien segura la defensa de la selección de la Gomera que patea arriba buscando a Dayron que es el hombre más adelantado bien Dayron en la presión pero el balón va a llegar sin ningún problema al Sergio el guardameta del Unión Breñas patea arriba de diestra y la va a meter justo en el centro del campo la divisoria de ambos terrenos de juego el balón que no tiene dueño patea ahora la selección de la Gomera para arriba y se pierde el balón directamente por línea de banda Férico que va a jugar el Unión Breñas en tres cuartos de campo bien la defensa del Gomera recuperando y sacando el balón le cuesta al conjunto Gomero salir aunque ahora lo hace bien puede tirar una buena contra por medio de Dayron busca el pase ahí a Héctor que es el que trata de caracolear en línea de banda y el balón que lo recupera la Unión Breñas de momento le cuesta a los dos equipos hacer ocasiones si le está costando el inicio un poco están desesperados un poco no sé si presionados por intentar hacer los goles rápidos y quieren llegar a la puerta a base de pelotazos y yo creo que si se pondrían a jugar un poquito más desde atrás yo creo que es una mejor manera de llegar y sobre todo de aprender pero bueno yo creo que es el inicio yo creo que con el tiempo ellos se van a serenar siempre este tipo de finales te conllevan a eso a desesperarte a intentar llegar a la puerta lo más rápido posible y eso a lo mejor no es el camino más corto lo intenta ahora en falta el Unión Breñas ocho minutos y medio de la primera mitad van a colgar el balón lo meten al área con mucho peligro se pasea no pudo llegar ahí en esa acción Raúl el balón que se pierde directamente por línea de fondo futbolista de la selección de la Gomera con alguna dificultad el árbitro que obviamente va a parar va a preocuparse por el estado de Matías que es el jugador que está tendido en el verde antes de que se ponga en juego el esférico recuerden cero cero gran final sexta edición de la Teide Elite Cup gran final en categoría Benjamín en prueba Benjamín la victoria ya la hemos vivido ya la hemos contado por siete tantos 2 a 2 del Barranco Hondo frente al Longuera aquí cumplimos minuto 9 de la primera parte parece que se da una pequeña tregua el tiempo como decimos ha estado lloviendo durante buena parte del día y además de manera intensa por el norte de la isla de Tenerife ahora va a haber periodo de tranquilidad en lo que al tiempo se refiere ya sopla menos el viento ya no llueve aunque sí que es verdad que continúa nublado el balón que lo pone en movimiento la selección de La Gomera el saque del portero que recupera la Unión Breñas que se viene arriba puede haber acción de peligro el balón en la lateral cerquita ya del área buen recorte y bien la defensa de la selección de La Gomera enviando directamente el balón fuera va a ser banda a favor de la Unión Breñas cuando nos acercamos ya al minuto 10 de la primera mitad sigue el resultado inicial empate a cero entre Unión Breñas y Gomera que de momento no han tenido ocasiones claras de gol para ninguno de los dos equipos aunque parece que es la Unión Breñas el que quiere llevar el peso del partido el balón que se vuelve a perder por línea de banda mucho respeto entre los dos conjuntos no están habiendo ocasiones claras de gol y lo vuelve a intentar la Unión Breñas otra vez por banda izquierda otra vez el centro y otra vez cortando la defensa de la selección de La Gomera que deja como hombre más adelantado ahí a Dayron peleándose con la defensa el balón que llega directamente a los dominios del guardameta de la Unión Breñas que patea de diestra la mete en campo contrario el balón queda muerto en el centro del campo y falta y el balón que va a favorecer a la Unión Breñas el entrenador de la selección de La Gomera que no para de dar instrucciones a los suyos al igual que el técnico de la Unión Breñas el balón que ya lo va a poner en marcha el conjunto de la Unión Breñas el equipo rojo el equipo de La Gomera que tendrá que actuar en tareas defensivas en esta ocasión se prepara para poner el balón directamente al área de las divisorias de ambos terrenos de juego ahí buscan el área se la quita de encima en esa acción Dayron tienen ellos tiene La Gomera y Thor como hombre más adelantado que es el que está buscando todos los balones ahí quería llegar Aitor el balón que corta la defensa de La Gomera de la selección de La Gomera futbolista al suelo no hay nada tocaron el balón buena salida de la selección de La Gomera ha habido falta en esa acción sobre Ismael que se ha ido al suelo se ha quedado también dañado un futbolista de la selección de La Gomera el árbitro le pregunta si está bien si seguimos asiente y se va a poner el balón en movimiento el balón que lo pone la selección de La Gomera buen balón ahí puesto lo saca el guardameta con dificultades y está jugando nuevamente el conjunto Gomero en tareas defensivas es Matías el que cede atrás como decimos el dorsal 6 de La Gomera Álvaro el único que no ha podido jugar por lesión y ha llevado a cabo el sorteo inicial del partido está jugando la Unión Breñas patadón arriba ahora indecisión en la saga de la selección de La Gomera aunque se la queda el portero Adai sin ningún tipo de problema el esférico que va a poner en movimiento el guardameta de la selección de La Gomera patea arriba el balón que queda muerto en el centro del campo y será a favor de la Unión Breñas sigue pasando el tiempo y de momento máxima igualdad se mantiene el resultado inicial el empate a cero cuando llevamos ya 13 minutos de la primera mitad sin goles y sin ocasiones para ninguno de los dos equipos en esta gran final en la categoría Benjamín va a poner el balón en movimiento el Unión Breñas puede ser una acción peligrosa barrera de dos futbolistas La Gomera le pegan directo a la portería el balón que se marcha alto desviado en la meta que defiende Jorge Morales y el balón va a ser a favor de la selección de La Gomera le piden buscar los espacios a las jugadoras de la selección de La Gomera su cuadro técnico va a poner el balón en movimiento Jorge le pega de diestra la mete a campo contrario el balón que se lo queda en la selección Gomera en el centro del campo la mueve por medio de Ismael busca compañero ahí la tiene Aitor Aitor que le puede pegar le pega de zurda buenas manos del portero enviando a córner buena acción David el cuadro Gomero que ha estado a punto de sorprender si parece que un poquito se ha ido quitando el dominio de las breñas de arriba y ha llegado con varias contras a la portería de serio el cual ha respondido de una manera magnífica en las dos intervenciones el balón que va a sacarse desde la esquina balón que va a poner que va a colgar ya en el área desde la esquina y está el centro lo saca bien la defensa puede venir el remate le pegó ahí con todo lo intentó Ismael se pierde directamente fuera desviado y será portería para la Unión Breñas pero como bien dice David Amaral la selección de la Gomera poco a poco que la hay recogiendo el pulso al partido que empezó algo más dubitativo pero que ya está teniendo la iniciativa ya dispuesto de un par de buenas ocasiones para adelantarse en el marcador 15 de la primera parte ya superados todavía sin un gol en esta gran final de la categoría Benjamín está jugando la Unión Breñas todavía en su propio campo ahí está Antonio patea arriba busca compañero se la va a quitar de encima la defensa del Gomera la mete arriba buscando a Aitor que está caído a banda se ofrece ahí Ismael por el centro Aitor que recorta puede venir el balón atrás tocando bien no fue bueno el control y el balón que se la queda ahí Matías Matías busca toque quiere jugar la selección de la Gomera en el centro del campo aunque recupera la Unión Breñas puede ser acción peligrosa vienen por banda izquierda el balón al que quieren llegar el centrado anticipa bien la defensa del conjunto que viste de rojo el balón que se pierde a favor del Unión Breñas cuando alcanzamos el 16 de esta primera mitad de momento sin variación en el marcador va a poner desde la esquina el Unión Breñas cerradito mete bien los puños las manos el portero y la selección de la Gomera que quiere salir a la contra el balón rechazado como siempre peleándolas todas Aitor el delantero de la selección de la Gomera que bien que control más bueno madre mía que bien lo ha hecho ahí el Unión Breñas futbolista al suelo dice el árbitro que hay balón pero se va a detener para ver que tiene el futbolista de la Gomera se levanta sin problema y el bote neutral para que devuelva el balón el saque neutral y va a ser para el Unión Breñas calienta futbolistas también de la selección de la Gomera que se preparan para entrar buena acción ahora de la Unión Breñas banda izquierda puede haber peligro al borde del área el balón centrado Raúl que puede rematar le salen bien sigue el balón sin embargo para la Unión Breñas quieren marcharse esférico cedido atrás para el guardameta que atrapa sin ningún problema saca Jorge rápido el balón queda muerto se lo queda ahí en esa acción de contraataque cuidado Hitor que se puede plantar en el mano a mano se va al suelo y hay penalti penalti a favor de la selección de la Gomera penalti a favor de la selección de la Gomera en esa buena acción en la que recorta Hitor le traba el portero y va a haber lanzamiento desde el punto de penalti el balón que va a lanzar la selección de la Gomera se prepara Irún puede inaugurar el marcador cuando estamos a punto de cumplir el 18 de la primera parte está siendo atendido ahí en esa acción Hitor que cae al driblar al guardameta y podemos vivir el primer gol que se ha hecho derrogar y estamos ya en el minuto 18 y la selección de la Gomera se puede poner por delante en el marcador si son capaces de convertir este penalti se prepara ya para pegarle Irún desde el punto de penalti el árbitro que va a dar el ok todos los jugadores preparados busca la selección de la Gomera adelantarse en el marcador 18 y medio de la primera parte gran final de la categoría Benjamín va a la selección de la Gomera con el lanzamiento desde el punto de penalti esperando que el árbitro esperando que el árbitro dé el ok se terminan de realizar los cambios el árbitro que va a pitar Irún que toma carrerilla le va a pegar le pega gol de Irún desde el punto de penalti lo lanzó a la izquierda del guardameta del Unión hombreñas que no pudo lanzarse se quedó quieto al final gol de la selección de la Gomera que pone el 1-0 en el marcador en esta gran final de la categoría Benjamín David ha costado ver el primer gol y ha tenido que hacer desde el punto de penalti la verdad que sí el penalti es un balón por dentro a Aitor lleva mucha ventaja a Aitor en esa jugada y el portero sale a la desesperada y lo derriba y luego la ejecución es maravillosa la ejecución es estilo el zurdo con clase levantada la cabeza y donde el portero no puede hacer nada se adelanta la selección que realmente se estaba sacudiendo el dominio que es la selección de la Gomera y la verdad que parece ser que está ahora mismo más asentada en el campo yo creo que ha dado un buen golpe sobre la mesa a las breñas porque las breñas un poco ha decaído el balón que lo va a dominar la defensa y dice el árbitro que hasta aquí hemos llegado en la primera mitad se cumple el minuto 20 por tanto periodo de descanso periodo de descanso con 1-0 a favor de la Gomera el gol que llegaba en la recta finalísima de esta primera parte costó abrir el marcador empezó un poquito mejor el conjunto de la unión breñas poco a poco como bien dice David Amaral se fue quitando la selección de la Gomera el dominio de encima y al final acabaron anotándose gol de penalti por medio de Irún que es el que les pone en ventaja un tanto a cero en el marcador en esta final recuerden sexta edición de la Teide Elite Cup que se realiza cada año por esta fecha en el norte de la isla de Tenerife que reúne equipos de todo el archipiélago y que una vez más ha vuelto a ser un éxito de organización de la mano de Texener y Medina periodo de descanso aguardando a ver lo que sucede en la segunda parte David pero aquí como decíamos ya se ven más fundamentos tácticos ya cuesta más generar ocasiones tener acciones de gol los equipos defienden mejor y esto a medida que vayamos avanzando en las finales y que vayamos viendo equipos de mayor edad se va viendo algo más similar a lo que puede ser el fútbol de categoría por lo menos en lo que a fundamentos técnicos se refiere así es pero bueno eso no le quita para que se vea cuando existe talento no se ve desde pronto indudablemente si por poner un símil y ponernos irnos muy atrás cuando veíamos jugar a Messi cuando es chiquitito se veía y cuando era pre Benjamín o Benjamín ahí que se decía en Argentina y tú lo veías y dices tú esto no es normal pues esto es igual aquí hay futbolistas que hacen cosas que no te las esperas y ese es el talento es muy difícil tener talento el talento no se regala el talento cuando lo tienes no lo tienes y si eso luego el talento va acondicionado también a otras cualidades y tal que luego hace que ese futbolista llegue a la élite una buena preparación un buen camino bien de cabeza técnicamente seguir lotando cada vez más en metal una buena preparación física estáticamente saberlo manejar manejarse y ahí viene todo y cuando consigue eso se vuelven auténticos cracks parece ser que cuando se fue Pelé parecía Odistéfano que no iba a aparecer nadie apareció Pelé se fue Pelé apareció Maradona tal Cruy luego de Cruy Messi Cristiano Neymar cada vez aparecen más no se acaba esto es inagotable los cracks son los talentosos los que tienen todas esas condiciones siempre aparecerán y pueden aparecer desde estos criaderos desde aquí desde este verde de estas edades aquí salen aquí salen y se van perfeccionando y los van llevando arriba y luego es como no es como no es la palabra exacta irlos programando porque no son máquinas pero sí protegerlos y el balón que va a rodar en nada en esta segunda parte recuerden 1-0 a favor de la selección de Lagomera periodo de descanso dando instrucciones los entrenadores y el colegiado ya pidiendo que regresen al campo para que inicio esta segunda parte salen una la 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 Gracias. Alay, 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 Seguridad en ti, Seguridad. Teo, que era el primero, que era el primero, Teo. Vale, seguimos a divertirnos otra vez, vale. Gracias a todos. Y ya se pone en marcha la segunda mitad. De aquí va a salir el campeón de la categoría Benjamín de esta sexta edición de la TEI de Elite Cup. Recuerden que en categoría Pre-Benjamín la victoria fue 7-2 en la gran final para el Barranco Hondo frente a Longuera. El balón que se está jugando y que se lo queda. El conjunto de la Unión Breñas que tiene que remontar ese 1-0 adverso con el que acabó la primera parte a favor de la selección de la Gomera. El balón desde la esquina para el conjunto gomero que quiere ampliar diferencias, hacer posible en el marcador. De momento gana 1-0, el balón sacado en córner, el primer palo, cual rechace. El remate es bueno, metió el pie. Un defensa de la Unión Breñas para mandar el balón directamente por línea de fondo. La va a poner en movimiento ya. El conjunto de la Gomera desde la esquina. Ahí va a venir el saque. La ponen bien en el punto de penalti. El remate es buenísimo y el gol. El gol de cabeza. Matías ganando por alto. El balón colgado desde la esquina a la derecha. De la meta de Sergio fue muy bien templadito. Y emergió y ganó por alto Matías para poner el 2-0 en el marcador a favor de la selección de la Gomera. Está jugando un partido muy serio, David. Llenó de menos a más. Le costó el arranque, pero después está haciéndolo muy bien. Muy bien, muy bien. Me estaba riendo porque Matías se olvidó de saludar a los compañeros. Se dirigió a la familia primero. Y luego ya saludó a los compañeros. Es la alegría del futbolista, del esfuerzo que hacen los padres por llevarlos a entrenar. Mira que tienen mérito los padres también. Los padres. El fútbol base vive o sobrevive gracias a los padres. Si los padres se retiran, esto se acaba. Esto tiene un mérito terrible. Por eso a veces hay que entenderlo a todos. Porque todos quieren que sus hijos, ya que ellos se mueven, se preocupan por que estas competiciones avancen y llevar a sus hijos, recogerlos y tenerlos ahí los días al partido y llevar a otros compañeros. Todas esas cosas hay que valorarlo muchísimo. Por eso a veces la gente no se ajusta del todo con ellos. Pero bueno, a lo que vamos, el Gomera ahora mismo se ha adueñado del partido, está mucho más sentado. Y lo que te decía al principio, el Gomera ha tenido recambio. La Breña no ha podido ser, no tiene sino un cambio. Y los niños, quieras o no, pues también se cansan. El balón que lo juega la selección de la Gomera, puede ir balón colgado al área en segunda instancia, lo saca la defensa, el rechace. El Gomera que tiene la selección de la Gomera embotellada a su rival y ahora quiere salir el Unión Breña. Sin embargo, el balón lo corta. La selección de la Gomera que ya no gana por uno, sino por dos. Con el gol marcado, con el gol anotado por Matías en la recta final de esta primera parte. El balón que se va a perder por línea de banda. Y ya con cierta tranquilidad el conjunto gomero, porque ya son dos tantos de ventaja los que tienen el marcador en esta gran final. Insistimos de categoría Benjamín, la segunda que se está disputando en la tarde de hoy, después de la victoria. Conseguida por el Barranco Hondo en la categoría más pequeñita, la categoría de preinfantil. Otra vez juego parado, porque hay un pequeñín que se ha hecho daño y aquí obviamente la prioridad es la prioridad. Y hay que parar para que se atienda al jugador lesionado. Pero desde la banda, David, les dice el entrenador del Unión Breña que todavía hay tiempo. Y es que queda prácticamente toda la segunda parte. Hay tiempo y hubo otro cabreo. Como diciendo, no, esto no es un tema de tiempo, sino que ellos están ahora mejor. El Gomera está mucho mejor. Y yo creo que la Breña está cansada. Están jugando todo el tiempo. No hay cambios. Date cuenta que son ocho. Quitando el portero se te quedan siete. Son muchos metros por delante a estas edades. Y aquí te pasa factura. ¿Me entiendes? Pero están aguantándolo con un buen tipo la Breña, el partido. Y sigue pasando el tiempo. Vamos a alcanzar el minuto cinco de la segunda mitad. Recuerden, programada en categoría pre-Benjamín. En categoría Benjamín, dos partes de 20 minutos. Cuando el futbolista del Breñas, Antonio, está con algún que otro problema. Se recupera sin problema. Dairon también por parte de la selección de la Gomera. Y el balón que se va a poner en movimiento a favor del conjunto gomero, que es el que está llevando el peso del partido y el que lleva dos goles de ventaja. El balón línea de fondo se lo quita el Unión Breñas de encima. Dice el árbitro que debe favorecer al conjunto que está cayendo en el marcador por cero, tantos a dos. Lo pone ya en movimiento el Unión Breñas en su propio campo. Recupera la selección de la Gomera, que está atacando. Van de izquierda, puede venir el tercero. Buena acción, magnífica la defensa ahí anticipando. El jugador del Unión Breñas, además, tendido en el verde por ese golpe. El rival que se interesa, obviamente, por él. Y juego parado nuevamente en el estadio, Iván Ramallo. De los Realejos, en el norte de Tenerife. Pendientes de la recuperación de ese futbolista del Unión Breñas, para que pueda volver a ponerse en marcha el partido que transita ya por el minuto 6 de esta segunda mitad. Pito falta. El árbitro muy bien, la verdad, está llevando un partido fenomenal. Porque al final, estos son más educadores que árbitros finales. Y dio la ley de la ventaja, la recibió... Pues resulta que Raúl no pudo ser, no lo pudo controlar bien. Y pitó la falta anterior. Que Irún, no, Matías, es el que la va a tirar. Ahí va la falta, que puede ser peligrosa. A favor de la selección de la Gomera, barrera de tres en el Unión Breñas. El remate. ¡Oh, qué golazo! ¡Madre mía! La ha puesto en la mismísima escuadra. Lo celebra ahora con sus compañeros. ¡Qué falta! Acaba de lanzar. Impresionante, ¿eh? Impresionante. ¡Madre mía, David! ¿Dónde la ha puesto? Sí, pero la ha puesto ahí. No es que haya salido un churro. Ha tirado, ha levantado bien la cabeza y la ha colocado ahí. Un gran gol, una buena ejecución. Y la verdad es que yo creo que esto también es un mucho castigo para la Breña. El marcador es de 3-0 a favor de la selección de la Gomera con este golazo anotado de falta. ¡Dairon! ¡Dairon! ¡Juan! 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 ¡Dande el balón! ¡Dairon! ¡Dairon! ¡Con tu marca! ¡Con tu marca! ¡Ahí, a Barrera, a Barrera! ¡A Barrera! ¡Más a la izquierda! El balón que se va a poner en movimiento en falta a favor del Unión Breña. 3-0, recuerden, a favor de la selección de la Gomera. Ahí está el Breña, es el lanzamiento de falta. Se le escapa al portero, el rechazo y el gol. El gol del Unión Breña que recorta diferencias en el marcador. Tú lo decías, David, que la diferencia era demasiada para lo que estábamos viendo en el campo. Por supuesto, se ajusta un poquito más a la realidad. Sí, y aparte le da vida al partido. Ahora a la Breña se la va a jugar más. Y otra vez más a destacar la acción del árbitro. Hugo se enfadó con el que le hizo la falta, le hizo una recriminación. El árbitro lo llamó, se disculpó y le dio la mano. Y efectivamente, qué buena. Qué buena acción de la selección. Gomera, cuidado, peligro. El remate y el portero lo intentó ahí. Ramos, desde fuera del área, atrapó bien el guardameta y el partido que se pone ahora mismo precioso. Con el 3-1 en el marcador. Si en la primera parte nos costó muchísimo ver un gol, ver el primer gol. Hoy en esta segunda parte es totalmente lo contrario. En la primera vimos un gol y tuvimos que esperar hasta el minuto 18. En esta segunda, en nueve minutos, ya hemos visto tres goles. Dos de la selección de la Gomera y uno de la Unión Breñas al marcador 3-1. A falta que la va a votar el conjunto gomero. Se prepara para poner la falta en largos de su propio campo. El balón que vota. Y el portero que la acaba desviando a córner con muchísimo peligro. Porque votó justo antes. Se envenenó el balón. Y el guardameta que acabó enviándola a córner. La bola que la va a poner en marcha, la va a poner en movimiento. El conjunto de la selección de la Gomera desde la esquina. Se prepara en el balón con muchísimo peligro. Así vino el segundo tanto de la selección de la Gomera. Desde córner y desde el mismo sitio. Y el balón que acabó. En este caso, fuera de portería a favor de la Unión Breñas. Que la va a poner en movimiento. Patadón arriba por parte de su defensa. El balón que le llega sin problemas a la selección de la Gomera. Minuto 10 de esta segunda parte. Ecuador de la segunda mitad. 3-1. Gana la selección de la Gomera. En esta gran final de la categoría. Benjamín. El balón que se pierde de banda. Y va a ser a favor de la Unión Breñas. Que trata todavía de meterle más emoción. Si cabe al partido. Con un segundo gol. Un futbolista de la Gomera que se ha llevado un golpe. Se duele y por tanto se tiene que parar el juego. 10 y medio de la segunda parte. Quejándose de golpe. Preocupado el entrenador de la selección de la Gomera por el estado de Irún. El balón que se va a poner en movimiento desde la banda. Y el juego está siendo, tratando de ser dominado por la Gomera. Por lo menos quitarse el dominio de encima que está teniendo ahora la Unión Breñas. Buena acción por banda izquierda. Va a recuperar la selección de la Gomera. El último en meter al pie ahí es un futbolista de la Unión Breñas. Será por tanto banda a favor de la selección. Gomera que va ganando 3-1. Cuando superamos el minuto 11 ya de la segunda mitad. El árbitro que da el ok. Se saca de banda. Corta de cabeza la Unión Breñas que va contra el reloj. Le queda 9 minutos para igualar un partido que pierde por 3 tantos a 1. Buscan pase en profundidad. El balón que se lo queda. La selección de la Gomera recupera a la Unión Breñas que está jugando por banda zurda. Esférico que vienen jugando. Vamos a buscar el centro al área. El balón que sale rechazado. No quiere peligro la selección de la Gomera. Y el juego parado nuevamente porque hay un jugador del equipo gomero tirado en el verde. Que va a tener que ser atendido. Y piden los entrenadores continuamente a los futbolistas, David, que se olviden de protestar. Que se dediquen a jugar. Sí, pero bueno, al final, un poco por las ansias de recortar uno y que el otro no tal. Un poco el partido se está hablando demasiado. Pero el árbitro ha estado muy bien parando, educando y aconsejando buenas cosas para ellos. El balón dividido en el centro del campo. Es la selección de la Gomera el que lo saca. Patadón arriba. Se la va a quedar el conjunto que viste de rojo. Allá está la Unión Breñas tocando de cabeza por medio de Hugo. El balón que se va a la banda. Para que proteja ahí en esa acción. Matías y sea banda a favor de la selección de la Gomera. Que está cada vez más cerca de hacerse con el título. En esta categoría, Benjamín ahora mismo 3-1. A favor del combinado Gomero en esta gran final. Al patadón arriba del equipo rojo. El balón que se pierde por línea de banda. Y va a favorecer nuevamente a la selección de la Gomera. Se preparan cambios. Va a entrar Aitor nuevamente en el terreno de juego. El hombre más adelantado del conjunto Gomero. Los cambios continuos también para refrescar a los futbolistas. Y el balón que se va a poner en marcha. El árbitro que da el ok. Y ya está jugando la selección de la Gomera. Que se impone 3-1. En esta gran final de la categoría, Benjamín. Recuerden 1-0. Llegó con ventaja el conjunto Gomero al descanso. Ventaja que ha ampliado. Hasta este 3-1. Llegó a ponerse 3-0. Pero recortó el unión breña. Que se ha puesto a dos goles de diferencia. Siguen pasando el tiempo. Siguen pasando los minutos. Estamos ahora mismo a punto de cumplir el 14. De esta segunda mitad. El balón que se lo queda a la selección de la Gomera. Jugando por banda izquierda. Tratando de reducir, de aumentar la diferencia. Ahí está el balón dentro del área. Aitor que busca compañero. Puede venir el cuarto. Le pega. Buena parada del guardameta. La ha tenido ahí Ramos. Le pegó con todo dentro del área. Atrapó muy bien el portero. O despejó más bien. Evitando así el cuarto gol de la selección de la Gomera. Que va a poner el balón desde la banda. La pone ya en movimiento el conjunto. Comer el balón rechazado. Se la queda el unión breñas. Que va a tratar de salir con velocidad. Juega el conjunto que está perdiendo. Ahora mismo en el marcador por 3-1. Sigue jugando el unión breñas. Buscando abrir el balón por banda derecha. Tocando, asociándose. Buen corte ahí. De la selección Gomera. Quedan, David, 5 minutos. Difícil. Pero está a dos goles. El unión breñas de igualar la final. Está complicado. Está complicado porque está bien asentado el equipo de la Gomera. La soca es más con el corazón, con la cabeza. El único futbolista que le puede dar algo es el número 10. Que me parece que es Jaime. Pero voy a destacar un futbolista que es Ismael en la Gomera. Un futbolista que lo estoy viendo. Y tienen los conceptos, un montón de conceptos. Pero buenísimos, buenísimos. El balón que lo pone el unión breñas. El portero que despeja. Menos mal que no había nadie en el rechace. La ha acabado sacando la defensa de la Gomera. Y el balón de banda para el unión breñas. Que está tratando de atacar hasta el final para recortar la diferencia. Juegan ellos el balón. Real recuperar. Jugaba bien en esa acción. El unión breñas. La falta ha sido clara. Y van a buscar seguramente, pues, rematar a puerta. Que le bote delante al portero y que pueda meter en alguna dificultad. Instrucciones, nerviosismo. Los dos banquillos. Va a venir el remate del unión breñas. Bajo palo. El guardameta que da instrucciones a los suyos. Si el unión breñas es capaz de poner el 3-2. Va a ser un final de partido emocionantísimo. Y va el balón. Despejado por Dairon. Que se marcha directamente a córner. 16. Recuerden que tendremos que llegar hasta el 20. 16. De la segunda mitad. 3-1. Está ganando la selección de la Gomera. Un bolista solo de la unión breñas al segundo palo. Nadie se da cuenta. El balón pasado. Viene el rechace. Buscan recortar el remate. La saca la defensa. Se va a perder. Por línea de fondo no. Lo evita la selección de la Gomera. Que quiere salir del acoso tremendo. El que está siendo sometido. Lo intenta nuevamente el unión breñas. Buena acción por línea de fondo. El árbitro que pita. Falta. A favor del unión breñas. Que va a colgar el balón en el área. Tratando de recortar las diferencias. 17. De la segunda parte. 3-1. Sigue ganando. La selección de la Gomera. Todavía un gol del unión breñas. Les mete en el partido. Ahí ver la falta colgada. Al área. El portero que despeja. El balón queda muerto. El rechace. Lo va a sacar la selección de la Gomera. El remate con mucha intención. Se marcha afuera. Ha vuelto a tener la opción del unión breñas. De recortar diferencias. Está mereciendo el partido. Ser más igualado todavía de lo que está. Le dicen. Que dónde van con tanta prisa. Que van ganando. La va a poner el portero en largo. 3-1. Del equipo que va ganando. Sin embargo está volcado el unión breñas. Estamos viviendo un final de partido precioso. Ahí está un nuevo remate. Sin problemas. Abajo atrapa al portero. Le piden tranquilidad al portero. Que está sacando muy rápido. Que van ganando. El balón lo recupera nuevamente. El unión breñas. Aunque se lo quita de encima. El cuadro gomero. No falla la defensa. Menos de dos minutos para el final. Está haciendo muy bonita esta final. Que de momento tiene a la selección de la Gomera. Ganando por tres tantos a uno. La va a tirar a gol. Ahí me parece. Y luego lo que tú dices. Ellos están. Los entrenadores le están diciendo que despacio. Y la portero le dicen. ¿Cómo? Un día que vengo para Tenerife. Para que me vean y pueda parar. Rápido. Saca rápido. Se está sacando. Pero con mucha velocidad. Y eso es lo que le decían los entrenadores. Que no. Que iban ganando. Que no hace falta que sacara tan rápido. Matías. 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 Mirando el balón. Arrechaza. La va a poner en movimiento la unión breñas. Poco más de un minuto. El balón colgado. El portero que la despeja. El balón que cae a la banda. Sigue jugando la unión breñas. Que quiere recortar. Más todavía la diferencia. 3-1. Están perdiendo el balón al borde del área. La vuelve a tener unión breñas. Que le pega muy desviado. Será portería para la selección de la Gomera. 19. Superados ya de la segunda mitad. Cambio en la selección de la Gomera. Que está a segundos ya. De hacerse con el título. En esta categoría. Benjamín. Después de dominar el partido. Con relativa tranquilidad. De sufrir mucho al final. Ante el magnífico empuje. De la unión breñas. Ahí está la selección de la Gomera. Y Tor nuevamente. Peleándose con toda la defensa. Que acaba sacando el balón. Menos de 30 segundos ya. Para que finalice el partido. Para llegar al minuto 20. De esta segunda mitad. El balón que ponen en movimiento. La selección de la Gomera. El último en tocar. Es un futbolista de la unión breñas. Se pierde directamente por banda. Y va a ser banda para la selección de la Gomera. Cambio. A ver. Cambio. Último ya. Para que tenga oportunidad. De jugar aquí todo el mundo. El balón que lo va a poner en movimiento. La selección de la Gomera. Va a poner Matías en movimiento. A punto ya de acabar el partido. Último segundo. La selección de la Gomera. Que se va a llevar la victoria. El balón que lo tiene el unión breñas. Patean arriba. El balón que bota en el centro del campo. Se la va a quitar de encima. O lo va a intentar el unión breñas. Tratando de apurar sus opciones. Aunque ya hemos superado el minuto 20. Lo que pasa es que es verdad que ha estado muy parado el juego. La segunda parte. El balón que está en juego después de alguna protesta del banquillo de la selección de la Gomera. Se acaba el partido. 3-1 ha ganado. La selección de la Gomera está a gran final. En la categoría Benjamín. David en un partido muy bonito. Que han dominado al final el empuje del Unión Breñas. Como se nota que duele la derrota. 3-1. Y mira como están en el suelo los chiquillos. Decepcionados. Parece que hubo una guerra. Están prácticamente tirados en el suelo los de las breñas. Que hay que felicitarlo. Porque sin poder hacer esos cambios para ir rotando el equipo. El cansancio total. Han terminado como digo yo. Sin doblar la rodilla. Luchando, intentando meterse en el partido. Y donde la portera de la Gomera tiene una actuación. El portero de la Gomera tiene una actuación muy buena. Pero bueno hay que felicitar los dos equipos. Y como bien tú dices. Cada que se va avanzando las edades. Y se van. El ganar es mucho más fundamental. Y parece ser que se vive de otra manera. Pues acabó el partido. Acabó la gran final segunda de las cinco que tenemos que vivir en la tarde de hoy. Con triunfo para la selección de la Gomera. Por tres tantos a uno. Han derrotado al... Tres tantos a uno. Han derrotado al Unión Breñas. Como decimos. Van a celebrarlo ahí con los familiares. Deportividad total y absoluta. Como no podía ser de otra manera. La selección de la Gomera. Campeona de esta categoría. Benjamín. De la sexta edición de la Teide Elite Cup. Ahí está la celebración. ¡Suscríbete al canal!